saludos compañeros vamos a ver aquí qué es lo que nos acaba de llegar esta cajita pedimos algo por primera vez en tiktok ya que tiene una promoción excelente así que vamos a compartir por aquí con ustedes vean esta novedad esto es lo que nos ha llegado ahora vamos a probarlo para que ustedes se den cuenta cómo funciona es una maravilla el precio más que nada aquí estamos compartiendo les vean observen esto es lo que nos acaba de llegar vamos a chequear el resultado y ustedes se ven se darán cuenta recuerden que la mejor opción y opinión la tienen ustedes aquí le vamos a presentar este aparatito que nos llegó de tiktok esto lo pedimos en especial ya que nos dieron un descuento de 10 dólares por ser la primera vez o no sé pero la verdad que está excelente le hace la competencia cuando los más caros de 200 300 dólares yo estaba a punto de comprar uno de los road de 230 casi 300 y pico de dólares y me decidí a aventurar con esto ya que en tiktok lo vi con muchas promociones muchas cosas positivas así es que vamos a tratar de y tiene un alcance medio largo sólo vamos a compartir aquí vamos a sacar este su recibidor que viene es el que se conecta en el teléfono tiene las dos opciones de conectarlo con el tipo c y el iphone vamos a sacar aquí los micrófonos que vienen dos portátiles elegantes y sobre todo la función no es tanto la elegancia sino la función que hacen ahora vamos a probar vamos a dejar el teléfono aquí en un sitio cerrado vamos con esto ya hola hola bueno vamos a ver aquí vamos a ver aquí como se escuche no lo voy a poner en esta parte de aquí ok ahí está voy a salir afuera aquí está aquí está cerrado tenemos esta parte cerrada aquí pueden ver aquí está cerrado con así como está completamente voy a cerrar y vamos a cerrar y vamos a salir a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete llegamos a esta salida de aquí vamos a cerrar la segunda puerta ahí estamos cerrando la puerta voy de espalda vamos a ver qué pasa aquí estoy de frente estoy de frente aquí viendo a ver que si es que se escucha bien o no se escucha bien usted vamos a comprobar ahora recién a buen día aquí vamos a ver nuevamente estoy aquí afuera abrimos la primera puerta para entrar estamos entrando o sea que estamos hablando de que será 20 30 metros aquí estamos ahora de frente estamos llegando aquí hemos llegado aquí vamos a ver cómo graba vean dónde lo tenemos aquí conectado a esa distancia bueno ahora seguimos aquí recuerden que esto lo estamos haciendo para que ustedes saquen sus propias conclusiones aquí no queremos decir cosas positivas ni negativas simplemente ustedes están observando observando cómo está el ambiente con esto la verdad si es recomendable para por la cantidad de dinero también que uno se ahorra comprando micrófonos caros hace la misma función ya ustedes vieron aquí estamos trabajando en el negocio y está cerrado cerramos dos puertas y aún así se escuchó con claridad así que compañeros si ustedes gustan por aquí vamos a dejar el enlace también para compartir y puedan ahorrarse dos tres pesos para los que hacen vídeos así en para las redes se me cuidan recuerden que la mejor opción la tienen ustedes y la decisión aquí simplemente los compartimos con pruebas ya ustedes vieron cómo está el sitio cerrado nuevamente les vamos a hacer un pequeño cuando nada por ahí afuera para que ustedes ven así es se me cuidan y hasta la próxima aquí los dejamos con esta pequeña variedad recuerden que ahora estoy hablando aquí con el micrófono la primera parte donde hicimos el vídeo fue sin micrófono y también ustedes van a escuchar la diferencia cómo iniciamos y cómo estamos terminando muchas gracias se me cuidan y hasta la próxima lo dejamos con esta decoración